Música Hola y bienvenidos a Mundo Digital, el vídeo de la semana. Bueno, me he saltado una semana porque aquí en nuestra ciudad ha sido la feria y bueno, alguna licencia me tenía que permitir. Ya prometí que iba a ser constante subiendo vídeos y temas que pudieran ser interesantes y que de alguna manera sirvan para alguno. No se trata solamente de que se hagan vídeos para reír en YouTube, que está muy bien y yo los consumo, sino también algunas cosas que, bueno, nos pueden sacar de un apuro como me han sacado a mí. Hay una cuestión en especial que quería hablar esta semana y es sobre los cables HDMI porque la verdad, particularmente, tengo muchísimos problemas con los cables y por lo que he leído en internet y comentarios, no solo yo, muchísima gente. Y eso se debe a varios motivos. En primer lugar, que quede una cosa clara y esto reflexionen durante todo el tiempo que les voy a hablar a la HDMI. No porque sea más caro, el cable es mejor. Son factores diferentes los que influyen para que el cable funcione correctamente y no nos dé fallo. Les voy a contar mi historia brevemente. Yo, aparte de utilizar el HDMI para conectar el ordenador con el monitor o reproductor con la tele, tengo problemas muchas veces con los cables que van del ordenador al monitor. Muchas veces fallan, tengo que cambiar la entrada. Bueno, tras muchos periplos, al final opté por comprar un cable muy barato en un bazar. Me costó 3 euros el cable y funciona perfectamente. Y es un cable como este, un cable baratito. Es un cable que no tiene demasiado grosor, que los conectores pues son más o menos bien y costó eso 3 euros, si no me equivoco. Y funciona perfectamente. He comprado 2 o 3 para más ordenadores y no falla ni uno. Así que vamos a las claves que hacen que un cable de estos falle. Por ejemplo, Los conectores. Es importante que a la hora de elegir un cable de estos, busquemos un conector que no sea demasiado robusto. Es decir, muchas veces vemos que los cables caros pues tienen un conector aquí gordísimo, perfecto, con tornillo. Bueno, eso lo que hace es que cuando lo conectemos en la antesalidad de HDMI del monitor, el cable tire, 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 tire y al final, con tanto traqueteo, se fastidie. De hecho, me ha pasado en un aparato más grande, yo utilizo una realización Blackmagic, que tiene 4 entradas HDMI y 4 SDI. Compré unos cables muy buenos, con una especie de blindaje muy bueno, cables de 15 metros, 10-15 metros, compré varios. Me costaron muchos euros y al final no me sirven. ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que los cables pesan tanto que me están fastidiando las entradas HDMI de la realización, que vale mucho más cara. Lo segundo, que no sé por qué, este cable, yo los etiqueto, ¿no? Y digo, este cable con esta cámara, en esta entrada, hoy funcione, mañana, ¿no? Para que funcione, tengo que cambiarlo de cámara. O sea, son cables que pesan mucho, y por muy bien blindado que esté, el movimiento hace que esto, al final, pierda cables. Con lo cual, mi consejo, si no van a tener, por ejemplo, como en el caso de un monitor y un ordenador, un movimiento exagerado, necesitan cables muy gruesos, no lo compren grueso, que al final es peor y se cargan los conectores. Bueno, ya he dicho más o menos los problemas que puede haber en el sentido de que fallan, que no se ven, que se cortan, en fin. Y ahora voy a explicar qué hay que hacer a la hora de comprar un cable. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, y voy a empezar por lo más tonto, el tipo de conector. ¿Cables HDMI? Hay tres o cuatro tipos. Bueno, realmente hay más. Estos son los más habituales. Este es el HDMI tipo A, el estándar. Un HDMI de un tamaño habitual, que es el que utilizamos para conectar el televisor, el reproductor, o conectar desde el ordenador al monitor, el de toda la vida. El HDMI A. Luego está el HDMI B, que ese no lo voy a enseñar. Resulta que todos los HDMI tienen 19 pines, pero hay una versión B que tiene 29. Bueno, eso se utiliza para otras cosas y normalmente no lo vamos a encontrar en ningún sitio, así que además ni lo tengo para enseñárselo. Pasamos directamente al C. Ese es el mini HDMI. ¿Qué sería este? Vemos la diferencia, ¿verdad? Es igual, lo único que difiere es que el cable, es decir, el conector, es más pequeñito. Este se suele encontrar, por ejemplo, en tablet, o en dispositivos más o menos de un tamaño mediano, en un móvil no. Se puede encontrar también en MartiBee, este tipo de cosas, que bueno, pues tiene un conector pequeñito, pues que hace que necesite menos espacio a la hora de fabricarlo. Pero todavía hay un conector más pequeño. Este, el D. Este es el micro HDMI. En este caso, como podemos ver, es mucho más pequeño. Suele venir en tablets pequeñitas, suele venir en cámaras de vídeo, sobre todo, videocámara, en la conexión HDMI suelen ponerla micro. Y ya digo, que eso es lo mismo. Lo único que se diferencia es el tamaño. Hay un tercer, o mejor dicho, un cuarto HDMI, que tampoco les puedo enseñar, que es el tipo E. Ese es lo mismo que estos HDMI, pero tiene una conexión más segura, porque son los que se utilizan para instalar los vehículos, los sistemas multimedia. Este cable no tiene ningún tipo de sujeción ni enganche, con lo cual, con las vibraciones en un vehículo, en un coche, pues se podría salir. El E viene más robusto, más grande, encaja y se sujeta. Por lo cual, vamos a recordar los habituales que vamos a necesitar. El A, el C y el D. El normal, el mini, el micro. Esto que tengo en la mano, aprovechando, no son cables tal cual, son adaptadores. Tengo cables, pero bueno, he preferido coger esto porque así le enseño una cosa. Para que vean la compatibilidad que hay, imaginemos que yo tengo este cable, que no lo imaginamos, lo tengo, que tiene dos salidas HDMI. Bueno, dos salidas de entrada, como quieras. Una la conecto al televisor y ahora resulta que yo quiero conectar aquí la cámara pequeña, por ejemplo, que tiene un micro HDMI. ¿Cómo lo hago? ¿Con protocolo? No, puedo tener esto, que es un adaptador. Simplemente, pinchando esto aquí, encajándolo aquí, a ver si lo hago bien. Ahí va. Ya he convertido este cable, por un lado, HDMI tipo A o estándar, y HDMI micro, HDMI tipo D. Bueno, con lo cual, eso no se tienen que preocupar. Pueden tener el cable HDMI y luego comprar tantos adaptadores quieran, que se encuentran muy baratos, en eBay, en Amazon y todo eso. He hablado ya, los conectores, que pueden influir, pero no influyen tanto. Es una pequeña introducción, pues para que vean la variedad que hay y cómo adaptarlos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar el cable? Ya a nivel un poco más técnico. Bueno, dependiendo de lo que queramos conectar, tendremos que saber qué protocolo soporta ese cable. Sí, he dicho protocolo. Igual que hay protocolos en internet para comunicar datos, para el TCP y IP, por ejemplo, o para las redes locales hay otro protocolo, para la transferencia de ficheros hay otro protocolo. Aquí también hay otro protocolo. No olvidemos que lo que viaja por estos cables es señal digital. Y para que una señal digital tenga unas características, necesita de unas normas. Bueno, pues dependiendo del protocolo del cable, nos puede funcionar o no. Podemos ir a un bazar o podemos comprarlo en Amazon o en una grande superficie, comprar un cable estupendo que nos ha costado un dineral. Pero cuando llegamos a casa no funciona. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenemos una tele 4K, queremos conectar cualquier aparato que tenga 4K a la tele y no se ve. Porque ese protocolo no la soporta. Así que vamos a ver los protocolos que hay. En el 2002 se desarrolló el protocolo 1.0. Evidentemente, 1.0 porque es el primero. Como característica, ese HDMI podía soportar y puede soportar Full HD a 60 frames. Más o menos el estándar bueno del Full HD. Ese estamos hablando del versión 1.0 y como dato, para que se haga una idea, 4,9 GB por segundo. Esa es la capacidad de transmisión de datos del 1.0. Lógicamente, la cosa va requiriendo de más características y aparece el 1.1. O mejor dicho, ya podemos saltar al 1.2 en el que se le añade la capacidad de super audio o CD hasta 8 canales. Se sigue manteniendo la misma tasa de datos de 4,9 GB por segundo pero se le añade esa característica de audio. Lo demás se queda igual, sigue soportando la misma resolución y ya está. Luego aparece en el 2006 el 1.3. ¿Qué hacen con el 1.3? Con el 1.3 aumentan esos GB por segundo a 10,6... a 10,2, perdón, GB por segundo. ¿Eso qué es lo que va a permitir? Va a permitir que se pueda transferir vídeo, es decir, que se pueda ver vídeo a la misma calidad pero añadiendole el Dolby y el DTS. Mejora aún el audio, es decir, por lo tanto hasta la versión 1.3 hay una mejora de audio y un aumento de tasa de transmisión de datos. Ya en el 1.4 que surge después evidentemente se empieza a incorporar el 4K. Una cosa importante, si tenemos algo que queremos transmitir en 4K es aquí la versión mínima para la que podemos utilizar 4K pero con una característica el 4K solamente a 24 o 25 frames por segundo es decir, cine digital si nosotros queremos conectar nuestro ordenador o cualquier otro aparato que tengamos con salida 4K tenemos esa limitación los frames por segundo 24 es más bien justito con lo cual si van a conectar 4K obvienlo y tampoco compren un 1.4 si es otra característica importante y lo van a ver porque le digo que es importante que añade la posibilidad de transmitir datos a través de red de cable de red de Ethernet del cable de RJ45 ¿por qué les he remarcado esto? por esto esto que tengo en la mano que ahora después se los voy a explicar que esto es muy interesante es muy práctico y seguramente le va a solucionar la vida a más de uno aparece la versión 2.0 pues ¿por qué? porque aún así aunque ya soporte 4K nos encontramos con que los dispositivos los aparatos los televisores tienen mejores características que lo que es capaz de transmitir ese propio cable ¿y qué es lo que hace esta versión 2.0? que aparece por cierto en el 2013 bueno esta versión ya aumenta la tasa de datos a 18 GB por segundo y soporta 4K a 60 frames ya estamos hablando de un 4K de calidad 60 frames que es lo mínimo que vamos a utilizar anoten si yo quiero conectar un dispositivo de 4K me compro un cable que lo mínimo sea la versión 2.0 ¿por qué? porque si no voy a tener un 4K con muy pocos imágenes por segundo si yo intento conectar un 4K con un cable de una versión por debajo de la 1.4 tengo un problema porque es que no va a funcionar directamente ¿vale? ese es uno de los problemas compramos el cable enchufamos la tele al dispositivo 4K lo ponemos en 4K y no funciona no es que no funciona es que no es capaz de soportar esa transmisión de datos así que ya saben mínimo versión 2.0 aún así en el 2017 apareció la versión 2.1 lógicamente siempre vamos pegando saltitos ¿qué hacen aquí? aquí precisamente lo que se hace es aumentar aún más la capacidad para dar soporte incluso hasta 10K aquí ya se permite un 4K a 120 frames que ya es bastante o un 8K a 60 imágenes por segundo es un futuro es decir una apuesta a futuro el 2.1 cable 2.1 está muy bien ahora mismo realmente poquita gente podemos permitirnos utilizar un 4K a 120 por ejemplo y ni hablar de un 8K o un 10K pero tengan en cuenta eso de que si en algún momento van a tener un equipo más potente les va a hacer falta por lo tanto ya hemos visto las distintas opciones recuerden que es muy importante el 4K empieza a partir de la versión 1.4 del protocolo HDMI pero aún así aunque empiece ahí solo es de 24 imágenes por segundo así que descártenlo 4K a partir de la versión 2.0 si nos aseguramos de esto vamos a probablemente funcione el cable tenga otro tipo de fallos vale pudiera tenerlos pero sabemos que va a soportar el protocolo una cosa la fundación HDMI prohibió que en las cajas en los paquetes cuando uno lo compra se indique el protocolo del cable es decir no va a venir HDMI 1.4 o HDMI 2.0 no se pidió que no se indicara que se indicaran las capacidades por ejemplo 4K 60 4K 120 8K 10K 3D con lo cual no van a ver la versión pero deténganse a leer esas características que les va a decir si soporta el 4K el 8K el 10K y a cuántos frames por segundo explicado esto de los protocolos que es una cosa sencilla pero que muchas veces no nos fijamos y no caemos en ello vamos a hablar ahora de otra de las características que tienen los cables y es la longitud porque otro problema que no podemos encontrar es que a lo mejor tengamos un cable muy largo y haga que la señal no llegue recordemos que digitalmente al contrario que analógicamente la señal si llega llega y si no llega bien no llega es decir o se ve o no se ve como mucho podemos ver interrupciones de imagen en el analógico en el de toda la vida los cables RCA euroconectores o la señal de antena si la señal por algún motivo tiene interferencias o es pobre se va a ver mal pero se va a ver en digital no va a ocurrir esto o hay cortes de la señal o hay pixelados pero si llega llega si llega llega y además va a dar igual la calidad del cable es decir me puedo gastar 5 euros en un cable o 50 euros en un cable que si llega el de 5 y el de 50 se va a ver igual no va a haber diferencia cuida con esto estos cables de super calidad la imagen perfecta no si llega la señal llega si no llega no llega da igual así que es mentira lo de super calidad pero si hay que tener en cuenta factores para que llegue por ejemplo la longitud del cable cuanto más corto el cable evidentemente menos riesgo de que la señal se degenere pero ocurre una cosa según la categoría del cable porque también como en red está categoría 5 categoría 6 ya hay categoría 7 hay categorías inferiores como la 4 según la longitud del cable y la calidad de los cables o los hilos que van por dentro y de los conectores va a permitir que un cable llegue más lejos o más cerca por ejemplo un estándar normal categoría 1 HDMI que vale un calibre de 28 AWG que es el grosor del cable podríamos decir recuerden 28 soporta 5 metros sin problema si ya queremos llegar a 12 o 15 metros tendría que ser de categoría 24 con lo cual si tienen que tener en cuenta eso a la hora de comprar un cable que la categoría corresponda con la longitud ocurre en los cables de red la categoría 6 permite mucha más longitud de cable por lo tanto la categoría que influye más en un cable bueno en un cable así de corto y utilizándolo en un ordenador la verdad no pasa nada es decir aunque el blindaje no sea muy gordo no tengo demasiadas interferencias que puedan fastidiarme la señal se podría dar el caso si tenemos muchos dispositivos electromagnéticos detrás imaginemos un rack o un televisor con un montón de dispositivos que pudiera haber algún tipo de problema para eso hay algunos que incorporan aquí un filtro es una especie de cilindro que lleva una ferrita que lo que hace es evitar pues que se vea afectado por otros campos electromagnéticos y otras cosas pero bueno tampoco es demasiado importante la verdad otra cosa que tenemos que tener en cuenta hemos hablado de la longitud hemos hablado del grosor del cable y hemos hablado de las interferencias en los conectores eso de chapados en oro y demás vamos a ver la señal da igual va a llegar igual si es chapado en oro o no es chapado en oro o es dorado que también los venden dorados dicen que es chapado en oro para lo que sirve que sea chapado en oro entre comillas es para evitar la corrosión del metal con el tiempo claro cuando hay corrosión evidentemente el contacto puede fallar un poco más pero en principio porque sea dorado ojo una cosa de oro chapado en oro otra es dorado nos engañan diciéndonos que es chapado en oro y luego es dorado así que da igual eso no va a influir en la calidad así que bueno si viene ya chapado en oro pues mejor y si no pues no pasa nada tampoco y tengo que repetir lo que dije al principio los conectores el conector va a soportar movimiento movimiento porque realmente tiene esta parte metálica y esta parte de cable que se mueve asegúrense de que este conector es más o menos de calidad curiosamente este baratito que he comprado tiene un buen conector como pueden comprobar y funciona bastante bien no pesa y si no van a necesitar un cable que vayan a mover mucho o un cable pues que tenga muchas interferencias o un lugar con muchas interferencias o demás o que vaya a sufrir muchos tirones no compren cables pesados que de verdad se cargan los conectores y por último vamos a hablar de otra cosa importante como son los apaños me explico que es apaño apaño es cuando yo quiero utilizar una señal HDMI pero a lo mejor o no tengo el cable o no quiero utilizar HDMI yo decía esto al principio y dije que tomara nota con el tema de la red por lo que le voy a explicar ahora mismo yo al principio he hecho referencia a que tengo una realización una Blackmagic 4K que bueno lo que tiene una realización es para mezclar las señales de vídeo tiene 8 entradas tiene 4 entradas en HDMI y 4 entradas en SDI el SDI voy a empezar por él es un cable tipo coaxial tipo esos cables antiguos de red con un VNC del extremo que lo que hace es que en vez de utilizar 19 cables internos como utiliza el HDMI toda la señal digital audio vídeo datos todo viaje por un solo hilo en este caso un hilo coaxial que se utiliza pues para transmitir esa señal que es bastante gordito pero solamente tiene un cable esa señal es SDI y esa señal es considerada profesional al contrario que el HDMI ¿por qué? sobre todo porque va a permitir enganchar el cable y que se sujete ya que tiene una especie de bayoneta para que no se salgan imagínense una unidad móvil los HDMI y se saldrían todos este no se sale lo segundo porque permite más longitud lo tercero porque si se estropea un cable es facilísimo arreglarlo o hacer otro cable lo cuarto porque son mucho más baratos que los HDMI imaginemos un HDMI de calidad de 30 metros madre mía o de 12 o 15 metros una categoría 24 WG bueno pues con el SDI no tienen ese problema es mucho más barato se puede solucionar en cualquier lado con herramientas simples y demás por lo cual yo estuve pensando cómo conectar mis cámaras que son HDMI y evitar el tostón de llevar los cables HDMI de 12 metros tan grandes que pesan muchísimo así como evitar ese problema que tengo de que no puedo colocar bien los cables porque no puedo retorcerlos porque son muy gruesos para que fueran mejores precisamente y además el problema del tirón del cable HDMI de la realización porque hay cámaras y a lo mejor alguien entre las cámaras y donde está la realización pasa le da con el pie mueve el cable ese cable se sale o dobla o dobla el HDMI interno de la realización en fin problemas así que ¿qué solución hay? bueno pues utilizar SDI ¿pero cuál es mi problema? pues que mis cámaras tienen HDMI aunque la realización tenga SDI pues bueno se va uno a Amazon se va uno a Ebay se va uno a las tiendas bastantes tiendas chinas que hay online y se compra esto ¿esto qué es? esto es un conversor de HDMI aquí vemos la entrada a SDI este es el conector al que yo hacía referencia que tiene una especie de bayoneta bueno pues esto es un conversor de HDMI a SDI ojo también hay a la inversa conversores de SDI a HDMI quiere decir que las combinaciones son múltiples un detalle de esto también aquí hay un protocolo ¿vale? y va a decir con esto si soporta Full HD a cuanto lo soporta o soporta 4K y demás ¿vale? mírenlo y tienen que venir las indicaciones si no lo buscan online y si no un día haré un vídeo sobre los protocolos precisamente para transmitir en SDI que es otra historia este SDI este conversor yo los he visto por 70 euros por 80 euros pero yo los he comprado por 16 y son los mismos ¿vale? tiene una alimentación de 5 voltios y se colocaría de la cámara que es HDMI aquí se conectaría aquí y de aquí saldría un cable coaxial que llegaría a la realización que tiene entrada SDI simplemente ya hemos solucionado un problema vamos a llamarlo profesional pero puede ocurrir que ese problema lo tengamos en casa es decir que nosotros tengamos un proyector puesto en el techo de la casa y tengamos la tele pues bueno la tele o la pantalla o los altavoces que vayan también por HDMI o que tengamos puesto un televisor queramos monitorizar la señal o tengamos yo que sé tengamos una tele muy grande y tengamos distintos dispositivos es decir que tenemos que utilizar cable HDMI largo muy largo eso puede significar mucho dinero pero no solo va a significar mucho dinero también puede significar muchos problemas tanto si lo tenemos que colocar dentro de la pared por una instalación o como por ejemplo si tiene que ir por un techo tenemos que grabarlo así que ahora voy a explicar cómo solucionar ese problema para utilizar mucha distancia de HDMI y además muy barato y la forma es utilizar cable de red si me han oído bien el cable de red local el cable que tiene su router con el que conectan al ordenador ese tipo de cable el conocido como RJ45 eso sí una categoría 6 o 7 cuanto más alta mejor con una 6 va estupendamente bien ¿cómo se hace eso? vamos a ver aquí de lo que se trata es que entre el aparato que tenga la salida HDMI y el que tenga la entrada un reproductor por ejemplo y un televisor o cualquier otro aparato que tenga entrada HDMI si la distancia es muy grande o nosotros queremos mandar desde la casa pues a través de un cableado la señal a otro lado de la casa con un distribuidor ¿qué nos podemos encontrar? que necesitamos un cable que tenemos que empotrar el cable o colocarlo y eso va a significar mucho dinero y a ver mucha distancia que va a dar muchos problemas bien lo que se hace es utilizar un adaptador de HDMI a RJ45 a cable de Ethernet recuerden que hablé antes que hay un protocolo de Ethernet a partir de la versión 1.4 de HDMI recuerdan que dije 1.4 HDMI era lo mismo pero incorporaba el protocolo de red y 32 canales de audio bueno pues precisamente desde entonces va a soportar que la señal que hay de HDMI por aquí se HDMI yo conecto este adaptador aquí vale a ver si lo veo sin gafas madre mía que torpe estoy aquí vale y lo que tengo aquí ya es esta misma señal pero que voy a dejar a través de un cable de red un cable RJ45 vale ¿qué pasa en el otro extremo? imaginemos la tele conecto la tele y en el cable conecto esto desde aquí tiro hasta donde me dé la gana 100 metros por ejemplo categoría 6 100 metros de cable y conecto y quiero conectar por ejemplo pues la salida de un reproductor de Blu-ray que lo tengo en otro lado de la casa ¿vale? ¿cómo lo hago? pues muy fácil conecta el cable al HDMI en este caso a la salida o entrada HDMI del reproductor y eso sí en el extremo contrario es decir al lado del reproductor van a utilizar el receptor aquí hay dos tipos es decir un emisor y un receptor ¿vale? pues conectan sencillamente el receptor conectan ese cable de red que viene recorriendo la casa aquí y este otro lado conectan el cable de HDMI fíjense que fácil vuelvo a repetirlo para que lo entiendan esto lo que hace es convertir el HDMI ARJ45 ¿lo ven? vale por lo tanto a partir de aquí del monitor aquí la señal ya va a viajar a través de un cable de red va a llegar a otro extremo de la casa se va a incorporar se va a conectar al receptor si es lo que necesitamos un receptor o un emisor y se conecta al dispositivo que sea aquí recuerden hay un emisor y un receptor es decir estos son un juego esto me ha costado muy barato creo que habrán sido 15 euros 15 euros emisor y receptor vale los dos la pieza completa los he comprado pasivos me explico los he comprado que no necesitan alimentación se alimentan por la propia señal HDMI aquí no hay ninguna entrada de corriente eso es bueno o es malo bueno eso depende yo voy a utilizar 10-15 metros de cable de red con lo cual no voy a tener problema si voy a utilizar más de esa distancia más de 30 metros si tendría que comprarlo igual que esto pero que admite una entrada de corriente de 5 voltios para alimentarlo y amplificar la señal pero bueno no es el caso fíjense soluciono el problema por unos 15 euros porque el cable de red también vale mucho más barato y como sabemos se puede pedir que te lo hagan a la medida si lo vamos a encontrar en pared es mucho más fácil se puede utilizar como cable de red como cable HDMI dependiendo y lo único que hace falta son estos dispositivos hay también conversores de HDMI a red que utilizan dos cables uno para enviar y otro para recibir suelen ser más caros necesitan alimentación y duplican el coste porque para yo conectar la tele que está allí con este ordenador que está aquí utilizando cable de red con este voy a utilizar solo un cable de red con el otro voy a tener que utilizar dos uno para enviar y otro para recibir hay más dispositivos más cacharritos para aumentar esa distancia por ejemplo esto es un extensor HDMI ¿qué es lo que hace? pues simplemente yo puedo empalmar un HDMI por aquí a ver si lo veo vale y como necesito más distancia tengo dos cables de un metro y medio pues enchufo otro cable de otro metro y medio por aquí ya tengo tres metros de cable este también es pasivo no lleva alimentación hay otros que tienen alimentación y sirven de amplificador hemos hablado antes de que la distancia del HDMI está limitada pues dependiendo de la categoría del cable si un 28 VLG a 5 metros bueno pues con esto si la categoría es 4 a lo mejor podemos llegar a 10 12 metros o 15 metros o incluso hasta 20 pero no hay garantía es mejor comprarlos alimentados si los cables son cortos como este es el caso no hay problema pero si vamos a superarse a distancia con alimentación porque va a amplificar va a permitir que a lo mejor podamos utilizar en vez de 12 metros 30 metros o 40 metros bueno dicho esto voy a acabar el vídeo aquí porque siempre lo hago muy largo la verdad pero quería contarle todas esas cosas un breve resumen uno el cable no porque sea más caro se va a ver mejor eso es independiente lo único que puede afectar para que un cable tenga la funcionalidad es la categoría del cable vamos a hablar del grosor que va a dar lugar a la distancia el protocolo que va a utilizar que va a dar a las características de lo que es capaz de transmitir ese cable desde el Full HD normal pelado en el 1.0 o hasta el Full HD bueno a saber cuánto y el 4K hasta 120 en el 2.1 incluso 8K y 10K y luego la otra cosa importante es que el cable tenga cierta calidad cierta resistencia que no pese mucho o que pese mucho que el conector sea más firme o menos firme pero ya dependiendo de nuestras necesidades con lo cual lean un poquito las descripciones asegúrense y recuerden que la categoría no debe de venir especificada en ningún envase en ningún plástico en ningún sitio ni en ninguna caja del cable porque según la HDMI la fundación HDMI pide que no se ponga la versión sino que se pongan las características 3D 4K 8K 2K fíjense en esas cosas olvídense del dinero de que no porque se gaste más el cable va a ser mejor bueno espero que esto haya sido útil espero que le solucione algún problema yo lo he intentado por lo menos he tenido en cuenta los factores más importantes los he vivido en carnes con lo cual le puedo explicar que hay cosas que funcionan y cosas que no pero si cumplen estas cuatro cositas que he dicho seguramente van a tener menos problemas por cierto si les ha gustado el vídeo suscríbanse compártanlo y denle un like y si pueden comentar pues mejor ya saben que no suelo pedir estas cosas pero llega un momento en el que ¿por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!